Seguimos con más información nosotros y vamos a hablar sobre cultura, esta área muy resentida durante este año porque no estuvieron realizando actividad prácticamente de forma presencial. Sí se fueron buscando otras formas, otras alternativas para poder seguir mostrando todo el trabajo que venían realizando los artistas, pero se espera una reactivación para este año 2001, más precisamente para lo que es la temporada de verano. En la localidad de Andino estuvimos charlando con Paula Geminal y ella es la coordinadora de cultura. Hace un balance sobre este año y también nos cuenta los proyectos que se vienen para el próximo año. Habíamos arrancado no solo con las inscripciones para las actividades del Centro Cultural y ya todo organizado, sino que ya de enero veníamos haciendo los encuentros en la plaza con mucho éxito, con los feriantes, con artistas locales y de la zona, a la gorra. Así que bueno, todo eso, apenas empezó la pandemia lo cortamos automáticamente y bueno, las actividades del Centro Cultural quedaron a la espera de una recuperación que no se dio en todo el año, como todos lo habríamos podido ver. Hubo dos eventos grandes que se hicieron en el año, que si bien eran transmitidos en vivo a través de los medios y de las redes sociales, la gente más o menos se fue acercando, los que estaban cerca se llegaron a presenciarlo, por supuesto manteniendo las distancias porque los predios eran muy grandes, que uno fue la inauguración del mástil en la entrada por Aldao del pueblo, que fue hermosísimo, un evento en el que, bueno, fue un homenaje al Día de la Bandera, en el que también estrenamos una versión hecha por artistas locales de la canción de Jorge Fandermole, Oración del Remanso, que después esa versión circuló por redes también porque hicimos un video. Así que ese evento fue... Esto fue a la orilla del río, ahí en el puente, a la orilla del río, en un espacio enorme y como vos decís, no es que la gente se la invitó, sino que se acercaba sola. Exactamente, la idea era transmitirlo a través de las redes y el que escuchó, se enteró, se acercó y había algo de público, por supuesto que no era masivo, había poca gente, pero bueno, uno ya sentía ese intercambio. Y el otro evento también fue en dos lugares, uno fue en la entrada del pueblo, que fue la inauguración de la obra del artista roldanense Quita Barrera y su compañera Sofía Aliana, que nos regalaron una obra para el aniversario del pueblo y después nos trasladamos a ese mismo lugar, a ese mismo predio, para inaugurar las luminarias del puente. También hubo algunos artistas que tocaron en vivo, o sea, un solo grupo, no hubo cambio de artistas para que tampoco haya problemas de protocolo y también, como pasó la vez anterior, la gente que lo veía por las redes se iba acercando y entonces, bueno, hubo algo de público, pero por supuesto, nada comparado con lo que hubiera sido si pudiéramos haber invitado formalmente a todos. Desde el inicio de esta situación abrimos una página de Facebook, porque entendemos que es el medio más fácil y cercano que tenemos de comunicación con la gente, desde Cultura, y los profesores y profesoras nos mandaban algunas actividades, armamos una feria virtual que era para los artesanos y microemprendedores de la localidad, entonces nos mandaban sus trabajos y los publicábamos, ahora vamos a reeditarla para que la gente pueda hacer sus compras para las navidades, para las fiestas. Es muy importante que apoyemos a los artistas y a los artesanos locales, más en estas épocas que no pudieron trabajar en todo el año, entonces, bueno, esa era una forma de darles un espacio. Y después lo que hicimos bastante grande fue para el aniversario del pueblo, además de ese evento que se hizo en vivo, hicimos un festival virtual que se llamó Festival Andino 110, en el que participaron varios artistas, como siempre nosotros decimos, abriendo la convocatoria, los que se acercaron participaron, y bueno, fue realmente, para mí es un evento muy hermoso, yo estoy muy contenta de ese logro, y los invitamos a que lo visiten en nuestro canal de YouTube, porque también abrimos un canal de YouTube que se llama Cultura Pueblo Andino, y ahí hay todo lo que fue el festival, que fue hecho en tres bloques, y algunos otros videos que se fueron haciendo durante el año y en años anteriores, vamos como poblando ese lugar para que la gente lo visite y disfrute de los artistas locales. En principio ahora lo que sí tenemos más cercano es la posibilidad de, a partir de enero, reeditar las ferias y los encuentros en la plaza, así que si todo se hable como lo esperamos, estaríamos volviendo, así que atentos, artesanos, artistas, locales y de la zona, para acercarse y para, no muy lejos, ¿no? Los de la zona, así no hacemos tanto ir y venir de gente, pero bueno, ya están abiertas las posibilidades para inscribirse. ¿Talleres van a comenzar en enero o van a esperar un poquito más? Vamos a empezar directamente el ciclo lectivo, siempre lo empezamos en abril, quizá este año según como se dé la situación lo podremos empezar un poquito antes, pero vamos a respetar el ciclo lectivo como lo teníamos pensado, y en enero no vamos a realizar actividades que convoquen gente, digamos. Claro, para la feria y las inscripciones, si algún artesano, artista, que bueno, esté escuchando la nota y quiera comunicarse, ¿cómo hacemos? Bueno, nosotros habíamos invitado hace bastante, habíamos hecho una convocatoria para que la gente se acerque al Centro Cultural y se inscriba, llene una ficha, el Centro Cultural está abierto desde un lunes a viernes, de 9 a 12, siempre va a haber alguien que les tome la ficha, y si no se pueden comunicar por teléfono al 03476-496-594.